ba 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 na na Ba 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 na 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 se parece, vete como vete, esta a tu yuo lado a tu yuo lado, vete vete ah ah Hola, soy Linette Duján Y quiero recordarte que este sábado 22 de octubre Tenía que congelarme, lo siento Y quiero recordarte que este sábado 22 de octubre Estamos de fiesta ¿Por qué? ¿Y dónde? En nuestra fábrica de sonrisas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me trabe Sigue Hay machos cortos así ¿Esto es tuyo? Sí Mierda Mierda Que iba Ven por tu pedazo de pastel Sí, eso era ella Ven por tu limpieza Ven por tu 50 de cero Si sabes qué felicidad es para ti